¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido aquí en el canal y hoy tenemos contenido para dar y regalar. Ya os aviso, hay tres vídeos, este y dos más. En este vamos a hablar de las renovaciones, ¿vale? Han sacado a los compañeros de Mundo Deportivo más o menos cómo van las renovaciones del Atlético de Madrid y lo que se plantea hacer el Atlético ni con alguna sorpresa, que la verdad yo no me esperaba. En el siguiente hablaremos de Griezmann y la noticia del día, ¿vale? Estoy haciendo un vídeo como puedo para contaros todo sobre el nombre del día de hoy que luego veremos, ¿vale? Así que esperadlo porque mientras que recopilo todo lo edito y tal recordad que estoy editando con el móvil, tengo que tenerlo todo clarito, lo grabo y tal y luego a última hora del día muy probablemente lo tengáis. En este nos vamos a centrar en las renovaciones, ¿vale? Yo os conté hace unos días, así en un directo, que el Atlético de Madrid priorizaba las renovaciones a fichar en este mercado de invierno y así nos lo están comunicando los compañeros de Mundo Deportivo. Lo que sí, gente, darle a like, apoyar estos vídeos que de verdad, gracias a todos por seguir volviendo al canal y nada, suscribiros si no lo estáis todavía y lo que sea, como siempre, me lo dejáis aquí abajito en los comentarios. Antes de hablar del tema de las renovaciones, tengo que enseñaros algo y es que ayer, bueno, o anteayer creo, Rodi Hernández tuvo una entrevista en Dazón, la verdad que muy bonita en cuanto que tenga el ordenador mío y pueda descargarmela, la tendréis en el canal de Telegram, ¿vale? No sé cuándo será eso, pero ya os la subiré, ¿vale? Ya os aviso, que lo tenéis aquí en la descripción por si queréis meteros ahí también el de WhatsApp. Pues habló del Atleti, habló de su carrera y tal y habló del Atleti muy, muy bien, ¿eh? De verdad, os lo voy a dejar para que lo escuchéis y es que, la verdad, a mí me emociona. Cuando te fuiste del Atleti pensaste que esa puerta se cerraba para siempre. Bueno, si te soy sincero, jamás pensé que podría volver al Atletico de Madrid. Es una etapa que se cerró de grandísimos recuerdos, pero ya tenía un nuevo proyecto en Villarreal, ya debuté, ya el primer equipo empezaba a consolidarme con pasos muy interesantes. Tenía la figura de Bruno por delante que me hizo aprender muchísimo. Viví partidos de exigencia, ya el fútbol profesional y de repente, pues bueno, pues vuelven a tocar mi puerta, vuelven a interesarme por mí y bueno, se me reabre un panorama que yo nunca pensé que podía y decidí tomar la decisión de volver a la que también es mi casa, al Atletico de Madrid, donde viví uno de mis mejores años. Yo creo que el año donde más he crecido a nivel futbolístico y de pasar de, bueno, a lo mejor de una promesa a un jugador ya consolidado, ¿no? Este y el primer año, los primeros años del City. Y bueno, cumpliendo ese sueño que tenía de joven, que no se pudo cumplir porque, bueno, lo hice en la Elvilla Real, pero pude jugar. Me podré decir a mí mismo que estuve y debuté con el primer equipo del Atlético de Madrid. Un Rodri Hernández que, de verdad, es su casa, que él puede decir que ha debutado con el Atleti. Bueno, hay gente que quiere o que cree, se cree la capacidad de decir que Rodri Hernández se fue mal de aquí, que Rodrigo no quiere al Atleti, que él no quería jugar con Simeone. Bueno, nada de eso es la realidad. Lo único que le vino una oferta muy buena y esa oferta para el Atleti también era muy buena, para él también era muy buena y al final se ha acabado convirtiendo en el que podría ser, si no lo es, que yo creo que sí, el mejor equipo del mundo actualmente, en el mejor medio centro defensivo del mundo. ¿Qué nos vendría muy bien en el Atleti? Sí. Pero bueno, nos ha pasado con varios futbolistas y el ejemplo más claro es Fernando Torres. Por ejemplo, Fernando Torres se fue para ayudar al club. Fernando Torres estuvo su carrera casi en el Liverpool, luego en el Chelsea, y volvió cuando todavía le quedaba fútbol del Milan, pero con Rodri espero que no pase lo mismo y que todavía cuando tenga bastante fútbol en las piernas pueda volver al Atlético de Madrid. Nos centramos en las renovaciones, gente. Los compis del mundo deportivo están aquí haciendo un artículo que titula los siete jugadores que acaban contrato en el Atlético en el año 2024. Y es que dice Javi Gomara, que es quien lo afirma, que el Atlético de Madrid deberá tomar decisiones en las próximas semanas y meses, algunas de ellas relacionadas con la posibilidad de reforzar el equipo en el mercado invernal. Obviamente todos sabemos que Simeone quiere un 5 como en verano, aunque no se va a realizar un gran gasto, con lo cual el Atlético de Madrid tiene claro que prioriza las renovaciones y sobre todo lo que hacer con algunos futbolistas. Otras también cuentan con alguna salida del club y más adelante con las renovaciones, porque hasta siete futbolistas acaban contrato con la entidad colchonaria el 30 de junio del próximo año, una fecha que aunque parece lejana no lo es tanto, teniendo en cuenta que a partir del próximo lunes, y esto es grave, a partir del próximo lunes, todos estos futbolistas pueden negociar con libertad con cualquier equipo. Y vamos a empezar con el más importante en cuanto a importancia dentro del club, Coque, el capitán, según apuntan aquí la gente de modo deportivo, es un asunto pendiente, quizá el más importante que tiene el Atlético en lo que a renovaciones se refiere. Con 32 años que cumplen unos días, el deseo de Coque sigue siendo retirarse como rojo y blanco, pero el club espera que se rebaje el salario. Las hace como un mes o por ahí, salieron unas declaraciones en marca o en radiomarca del entorno de Coque, hablando de que a Coque se le ofrecía un 60% menos de salario. Yo, sabéis que siempre me he posicionado en el sentido de que Coque ya debería estar renovado hace tiempo, porque la máxima estrella de tu equipo, la máxima leyenda, la estrella de Griezmann, pero la máxima leyenda de tu equipo no puede ser que llegue a los últimos seis meses sin renovar. ¿Acabarán renovando Atlético de Madrid y Coque? Yo pienso que sí. ¿Será un one club man Coque? Yo ahora mismo soy muy negativo y pienso que no. Me da la sensación de que Coque, según he oído y según se habla por ahí, podría también en su momento, cuando Simeone y Antoine Griezmann abandonen el equipo, poner rumbo a Estados Unidos. Veremos. En principio debería renovar hasta 2026, 2027, o dada la política del club, pues a lo mejor año a año, uno más uno o año a año, pero bueno, veremos a ver que Coque yo no soy nada pesimista, soy muy optimista de que acabará renovando el cuándo, no lo sabremos. Y de un pesimista, o sea, de un optimista, perdona, un pesimista, Mario Hermoso. Yo soy muy pesimista con Mario Hermoso, dicen aquí, a sus 28 años, pasan un buen momento en el Atlético, donde se ha convertido en indispensable para Simeone su salario y el interés de otros equipos, factores a tener en cuenta. Ayer hablábamos de un ultimátum del Atlético de Madrid que le salcó a Mario Hermoso en el diario Marca, entonces diciéndole que no iban a mejorar esa oferta, que no iban a aumentar esa oferta y que si quería renovar tiene que ser a la baja. Aparte, el diario Marca confirmó, a ver si no se me cae esto, confirmó que Mario Hermoso, voy a acabarlo así, que Mario Hermoso tiene algunos equipos, ¿vale? Yo os dije que sí que tenía gente de la Bundesliga, equipo de la Bundesliga, equipo de la Premier, la Juventus, también detrás de él. Pero bueno, veremos a ver cómo gestionan la renovación de Mario Hermoso, que para mí, yo sinceramente ya os digo, es importante para este Atlético de Madrid. Dicen el punto número 3, Bitzel, con sorpresa, ¿vale? Bitzel con sorpresa. Y es que dicen que aunque en enero cumplirá 35 años, su buen desempeño hace que el club valore ampliarle una temporada más el contrato y que él está por la labor de seguir. Sí que es verdad que venimos leyendo durante las últimas semanas que el Atlético de Madrid esperará al mes de marzo o por ahí para gestionar este tipo de renovaciones como la de Bitzel, ¿no? Y que al final parece ser que Bitzel tiene muchas papeletas para quedarse en el Atlético de Madrid al menos un año más. En el cuarto lugar de estos siete, Stefano, como diría Simeone, Stefan Savic, ¿eh? El montenegrino cumple 33 años y puede estar ante sus últimos meses como colchonero. Sabéis que yo tengo esa impresión, esa palpitación de que van a intentar por también, a ver, ese pálpito por todo lo que se ha leído en la prensa y por todos los detalles que hemos leído en periódicos y medios de comunicación de que podría ser una salida la de Savic que podría darse en el mercado de invierno, ¿no? Ya en este mercado de invierno, Árabe Saudí, que su mujer, su novia, no quiere ir a Árabe Saudí, para ser un futbolista que salga del Atlético de Madrid en los próximos meses o en el próximo mes de enero. Otro que también tiene 34 años y que acaba contrato es Azpilicueta. En principio decían que tiene más uno más uno, pero bueno, aquí ponen que el Atlético están contentos con él y que el futbolista también está encantado. La cosa es, no sabemos si se refiere a que están encantados para renovarle un año más con un contrato nuevo, entre comillas, o para ejecutar esa cláusula de un año más que tiene Apilicueta con el Atlético de Madrid. Por otro lado, también está el caso de Gervic. Se ha hablado mucho en los últimos meses, en las últimas semanas, sobre si se podía ir a Croacia, si el Dinamo de Zagreb estaría interesado en él, si él querría irse al Dinamo de Zagreb. Pero aquí dicen, el croata cumplirá 28 años en tres semanas, vive al asombrado Black, lo que le invita a pensar en cambiar de ailes para tener más protagonismo. Si Gervic al final acaba yéndose, el Atlético de Madrid ya tiene otro dolor de cabeza más, que es conseguir un portero suplente, dado que Gomis, vamos a ser sinceros, no tiene el nivel para ser el portero suplente del Atlético de Madrid. Y por último, un desaparecido Vitolo, que apareció el otro día en una entrevista, que me pareció muy falso, hubiera pagado por ver el vídeo y ver las caras con las que ponía Vitolo. Pero decían aquí, aunque no lo parezca, sigue teniendo contrato con el Atlético, perseguido por las lesiones, podría quedar desvinculado del club de los próximos días, tras estar cedido en la Unión Deportiva Las Palmas. Por mí, como si se quiere ir ya, que deje atrás el Atlético de su cabeza y que se vaya ya, porque de verdad, menudo impresentable, con esos vídeos y esas noticias que os di. No sé si fue el verano del 2021, sobre todo lo que intentó hacer y en algún momento consiguió Vitolo vacilar al Atlético de Madrid. Así que mi gente, con esto acabamos este vídeo, pero no acaba la información. Yo sigo aquí grabando, en un ratito tendréis vídeo nuevo y bueno, estar atentos también a ese nombre del día que vendrá, dicho al final del día. Gente, gracias de corazón por apoyar los vídeos, aunque sean así. Darle un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita y lo que queráis, como siempre, lo dejáis en los comentarios. ¡Chao!